Estoy acá, que lo echo de menos a todos, que estoy contento al mismo tiempo porque tengo la sensación que puede pasar algo acá con mi carrera y por eso me mantiene un poco con energía, contento, juntarme luego con la gente que me puede ayudar, empezar a llamar por teléfono a las compañías para ver la posibilidad que me reciban. Siento al mismo tiempo que estoy tan lejos de todos ustedes, que lo extraño, que a veces me dan ganas de conversar con alguien y no, no puedo, estoy solo, pero creo que es por una causa que me apasiona también, creo que si logro algo va a dar la pena y si no lo logro por último decir que lo intenté y luché por eso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video